pásale la lupa al centavo de 1968 letra d qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren muy bien en este día vamos a observar el centavo de 1968 con la marca de seca de de denver gracias por suscribirse por comentar y en este vídeo pues vamos a aprender qué le vamos a buscar a este centavo como ven el que están observando es de 1968 con la letra s este centavo con la letra s a veces es difícil de encontrarlos pero nos vamos a enfocar en el de 1968 letra d es este y este también que está de este lado ambos son con la letra d de denver muy bien lo primero que vamos a buscarle a este centavo a pasarle la lupa va a ser en la letra d donde tiene la marca de seca si tienen una lupa como esta hay que observarle ahí precisamente miren ahí en la letra d porque si tiene un metal extra en la parte de atrás de la letra d podría valer más dinero de un centavo esa información la vamos a ver ahorita en el libro de información numismática esto es lo primero que le vamos a buscar a este centavo lo segundo para que valga más o tiene más valor es en el reverso voy a poner una aquí una moneda de un centavo para que observemos el reverso donde dice eeuu de américa el pluribus uno a este centavo de 1968 con la letra d o la segunda característica que vamos a observar para que tenga más valor es donde dice el pluribus uno ahí observen a ver si puedo mostrarles bien con esta lupita que tengo por aquí pero ustedes van a ver donde dice el pluribus uno a pasarle la lupa si miran que las letras están algo gruesas o como la imagen que les voy a mostrar ahorita más adelante también van a observar donde tiene la fg o la fg pero veamos el libro numismático y cuánto es lo que valen estas monedas de 1968 a continuación vamos con el primer error que le vas a buscar a la moneda 1968 letra d van a observar que la letra d se marcó sobre otra y se observa una línea vertical fuerte atrás de la letra d así como marca la flecha en la parte de adentro también se observa un metal extra por aquí pero en esto va a ser más visible cuánto vale si está muy circulada de 4 a 8 dólares sin circular de 15 a 25 dólares esto es para uno uno de los errores que le vas a buscar repunch minmar veamos el otro cuánto puede valer misma fecha en este caso este es un double die en el reverso aquí lo que vamos a observar es en la letra b que se mire marcado doble por aquí la letra y miren como que le falta un un piquito de este lado igual en la letra u así se va a observar y van a observar más en la fg o en la fg si miran un doblete o más gordita las letras posiblemente encontraste la moneda que vale de los 50 a 65 dólares circulada y puede valer de 250 a 350 sin circular eso es lo que vamos a buscar en el centavo 1968 con la letra d gracias amigos nos vemos en otro vídeo informativo saludos